Hola, profes. Mirad, en esta sesión os voy a explicar una funcionalidad muy útil que tienen los documentos de Google que a mi hija le encanta y que probablemente os resulte de gran utilidad a muchas y muchos de vosotros. Y es que podemos redactar un texto sin necesidad de utilizar prácticamente el teclado porque podemos dictarle todo aquello que queramos al propio documento. Bueno, pues aquí voy a utilizar el documento que teníamos el otro día, que lo preparé, que lo cogí de una plantilla de Google e imaginaros que en este apartado pues yo tengo que escribir un texto largo y no soy muy hábil con el teclado de mi ordenador porque me cuesta, no sé mecanografía, ¿vale? Imaginaros. Entonces lo que voy a hacer es que me voy a herramientas y fijaros que aquí tengo una funcionalidad que se llama dictado por voz. Bueno, pues simplemente pincho aquí, aparece el micrófono. Probablemente a vosotros la primera vez que lo utilicéis os va a pedir que le deis permisos al micrófono de vuestro ordenador. Yo en este caso lo que he hecho ha sido simplemente poner mis auriculares con micrófono conectados al ordenador, al Chromebook en este caso, ¿vale? Y fijaros que aquí le tengo que decir en qué idioma le voy a hablar a la máquina, en qué clase de español, en qué clase de inglés, en catalán, ¿vale? Aquí tenemos toda la variedad de idiomas que reconoce el documento de Google. Bueno, pues en este caso yo obviamente voy a dejarle seleccionado el español de España y fijaros que me dice haz clic para hablar. Entonces yo voy a poner el cursor en el punto donde quiero escribir, le voy a dar al micrófono y en este momento yo puedo empezar a redactar todo el texto que quiero escribir en mi documento. Hemos de tener en cuenta que tenemos que utilizar una correcta pronunciación. Punto. Mientras el micrófono esté de color rojo podemos hablar permanentemente sin necesidad de marcar nuevamente el micrófono. Punto. Como podéis comprobar, simplemente tendría que revisar la mayúscula del inicio de la oración, pero si al final de la frase yo digo la palabra punto, lo que va a hacer es que va a poner el punto en la oración. Como veis es una funcionalidad muy útil especialmente para niños y niñas y en aquellos casos en los que no tienes una destreza para escribir con todos los dedos en el teclado, en cuyo caso generalmente cuesta bastante escribir un texto de manera rápida. Cuando he terminado basta con que le vuelva a dar al micrófono, puedo cerrar aquí. Si lo vuelvo a abrir, se me ha olvidado deciros que el micrófono yo lo puedo mover de un lado para otro donde me gusta tenerlo. A mí me gusta ahí y ya está. Bueno profes, pues espero que os haya sido de utilidad esta función que a mí me parece estupenda. Muchas gracias.